Mexican Affair está en inglés porque simple y sencillamente vamos a hacer competencia con bandas extranjeras Entonces le vamos a enseñar a los demás por qué chingados nos gusta ser mexicanos y por qué somos tan cabrones los mexicanos Por eso se llama Mexican Affair Más información www.mesmerism.info ¡Gracias! 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 ¡Gracias!